Su hermana sufrió un gravísimo accidente. ¿Quiere acompañarme, por favor? ¿A dónde? A identificarla. Un nuevo caso se añade a la cadena de ataques que ha venido realizando ese diabólico criminal a quien la opinión pública ha dado en llamar con el nombre del médico asesino. Como siempre, presentaba muestras de haber sufrido tremenda operación en el cerebro. Juro que no descansaré hasta dar con el asesino de mi hermana. Cueste lo que cueste. Gloria, escucha. Estamos en un grave peligro. ¡Suscríbete al canal!